Esta es la imagen, tras la firma del acuerdo de paz con las FARC, todo depende ahora del Congreso de la República. El Senado y la Cámara de Representantes tienen dos retos fundamentales, refrendar lo pactado e implementarlo. Lo urgente es que antes de 10 días el Congreso avale todo lo firmado. En un momento, el desarrollo de esta jornada histórica. Bienvenidos a NS Noticias, estos son nuestros titulares. El nuevo acuerdo de paz que firmamos será discutido en el Congreso. Día histórico, gobierno firma acuerdo de paz con las FARC. El reto de refrendar e implementar el acuerdo de paz recae sobre el Congreso. Vamos a estudiar los acuerdos de paz. Presidente del Congreso explica cómo será el trámite de la paz. Antes de una semana el Congreso deberá refrendar el acuerdo y tendrá menos de nueve meses para implementarlo. Primera ley que entra a trámite, la de amnistía. Intenso debate en el Senado sobre si el camino de la refrendación es a través del legislativo. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Ya está radicado en el Congreso el nuevo acuerdo de paz. El presidente del Congreso, Mauricio Liscano, recibió del ministro del Interior el texto firmado por el presidente, Juan Manuel Santos, y el máximo jefe de las FARC. Desde este mismo jueves, el Senado comenzó a abrirle paso a los debates en torno a la paz. Nos recibimos con inmensa responsabilidad. Recibimos con inmensa responsabilidad estos acuerdos. Estos acuerdos que representan nada más y nada menos que el anhelo de paz de todos los colombianos. Minutos después de terminado el acto de firma del nuevo acuerdo de paz, el ministro del Interior, acompañado de todo el gabinete, se presentó en la Secretaría General del Senado de la República para entregar un mensaje especial del presidente Juan Manuel Santos. Para radicar una comunicación del presidente Santos, pidiéndole al Congreso de la República la urgente refrendación de estos nuevos acuerdos de paz. Enseguida, hizo entrega al presidente del Congreso el texto final del nuevo acuerdo de paz con las FARC. Hacemos entrega al presidente del Congreso del texto que acaba de ser firmado en el Teatro Colón y de la carta del presidente Santos. El presidente del Congreso, en nombre del Legislativo, recibió el nuevo libro de la paz y se comprometió a dar celeridad y buen estudio a la solicitud del presidente Juan Manuel Santos. No los vamos a defraudar, vamos a refrendar estos acuerdos de una manera transparente, serena, sin pupitrazos, con garantías a la oposición. Se espera que en la última semana de noviembre se inicie el debate para que el Congreso defina si refrenda o no el nuevo acuerdo. Y precisamente tenemos como invitado al presidente del Congreso, Mauricio Liscano. Bienvenido, senador. Y la primera pregunta es, ¿cómo será el proceso de refrendación e implementación de los acuerdos de paz en el Congreso? La refrendación será a través de un mecanismo que tiene la ley y es mediante el cual se pueden refrendar o aprobar políticas del gobierno. Presentamos la proposición para citar a ese debate que será el próximo martes, mediante el cual todos van a poder opinar, los líderes del sí, los líderes del no, los congresistas, los ciudadanos. Vamos a abrir mecanismos de internet, redes sociales, vamos a buscar la posibilidad que todos puedan participar para que el Congreso de la República, después de escuchar muchas voces y la de todos los congresistas, tome la mejor decisión. Senador, ya regresamos con usted. Después de seis años de negociaciones y del intento de refrendar el acuerdo de paz a través del plebiscito, Colombia ya tiene un nuevo pacto para el fin de la guerra con las FARC. El presidente Santos dejó en manos del Congreso el camino final hacia la paz. Será un trabajo contrarreloj. ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! Con esta cerrada ovación, los asistentes al Teatro Colón en el centro de Bogotá celebraron la firma del nuevo acuerdo entre el gobierno y las FARC. El presidente Santos reconoció que este nuevo acuerdo es mejor y pidió al Congreso asumir este reto con rigurosidad. Reconozco que este nuevo acuerdo es mejor que el que firmamos en Cartagena. Es mejor porque recoge las esperanzas y las observaciones de la inmensa mayoría de los colombianos, en particular el Congreso, representan directamente al pueblo. Es la esencia de la democracia. Ahí se analizan y deciden los temas importantes para el país, para los ciudadanos. Y la paz es el más importante de todos los asuntos de la nación. En su discurso, Rodrigo Londoño agradeció a los distintos sectores del país y a quienes marcharon insistentemente por la paz. Nuestro sentimiento de solidaridad y admiración a las y a los miles de compatriotas que salieron a las calles y plazas de ciudades y pueblos a manifestar su condena a la guerra, su respaldo a los fundamentos del acuerdo final. La mayoría de las bancadas en el Senado apoya de entrada que el Congreso tenga la histórica responsabilidad de darle vía libre a la paz y a las iniciativas legislativas que le proponga el gobierno. De esto se aparta el Centro Democrático. Estoy muy emocionado. Fue un acontecimiento especialísimo, serio, sentido, comprometido. Es un acuerdo muy importante para el país. Vamos a hacer el debate de la refrendación la semana entrante. Y a partir de ahí vamos a iniciar la implementación. Esperamos que el acuerdo sea refrendado. Hay elementos en la implementación que tenemos la convicción que eventualmente se pueden aclarar. Primero es que la gran noticia es que la paz con las Farc está hecha después de 52 años. Segundo que hay que implementarla ya para salvar vidas. Lo que estamos buscando es evitar miles de muertos, que las víctimas no sigan creciendo, que se reparen a las víctimas, que no se repitan este tipo de hechos. Y como sociedad estamos recobrando el principal y mayor derecho fundamental que es el de la paz. Yo creo que es muy importante la propuesta que ha lanzado el comandante de la guerrilla de las Farc de un gobierno de coalición nacional. Consideramos que es un mejor acuerdo y vamos a trabajarlo acá directamente en Congreso de la República para entre todos aportar, entre todos refrendar. Como lo dijo el presidente, es un mejor acuerdo, unos discursos conciliadores que convocan a todas las partes. Esperanza para que las próximas generaciones tengan la oportunidad de un país mejor. Así que sabemos que esto es un camino lleno de espinas, que haya sudor y lágrimas, que no vaya a haber sangre en este camino. El volver a llamar a un pacto nacional para la refrendación me parece que es un gesto político valioso y ojalá todos los escuchemos. Gran día para todos los colombianos, es un día para celebrar, porque los colombianos queríamos un mejor acuerdo y hoy tenemos ese mejor acuerdo firmado. Nuevamente contactamos con el presidente del Congreso, senador Liscano. ¿Cuáles son las diferencias entre lo que es la refrendación y la implementación? La refrendación por naturaleza es un acto político, mediante el cual el Congreso de la República en sus dos cámaras decide aprobar o improbar los acuerdos de paz de La Habana. El efecto que tiene la refrendación es, en primer lugar, activar todos los mecanismos previstos en el acuerdo de paz, es decir, el desarme de las FARC en 180 días. Pero además también decirle a Colombia que el pueblo colombiano quiere la paz. Ahora bien, la implementación ya tiene efectos jurídicos. Es el acto mediante el cual el Congreso incorpora la ley o la Constitución los acuerdos. Esto tomará mucho más tiempo, unos ocho meses. Por eso es falso quienes dicen que es que el Congreso va en un día o en dos o en tres a refrendar lo que se negoció en cuatro años. No, la refrendación como acto político tomará una semana, pero la implementación es toda la batería jurídica que tenemos que hacer para implementar la paz y eso tomará unos ocho meses con debates como lo estipula la Constitución y la ley. Senador, lo urgente para el Congreso ahora es refrendar el acuerdo de paz. Sin este paso, no comenzará la fase final de concentración de los guerrilleros de las FARC y la entrega de las armas. Después, Cámara y Senado empezarán a debatir los proyectos de ley que desarrollan todo lo acordado con la guerrilla. La ruta para sacar adelante el acuerdo de paz ya está trazada. Se realizará un debate de política pública para estudiar en plenaria, punto a punto, los acuerdos de paz firmados entre el gobierno y las FARC. El Congreso va a tener el rol fundamental de aprobar y de refrendar estos acuerdos y de manera inmediata pasar a desarrollarlos desde el punto de vista normativo y también constitucional. A este debate estarán citados todos los senadores e integrantes de la sociedad civil para que Aporte no dejen sus puntos de vista para la refrendación y posterior implementación de este acuerdo de paz. Sería la semana entrante, se inicia el debate sobre los contenidos, aunque no se puedan cambiar los textos. Ese debate puede durar una, dos, tres, las sesiones que se quedan entendiendo que hay que dar garantías para quienes también se oponen a ese texto. Posterior a este proceso, se erradicarán las leyes para sacar adelante lo pactado para que la guerrilla deje las armas y se reincorpore a la vida civil. El Congreso, para la mayoría de senadores, es el escenario natural para avalar y desarrollar el acuerdo de paz. Pero hay otros sectores, como el Partido Centro Democrático, que sostienen que no. Para los senadores, es el Congreso el escenario natural, más económico para el país y más rápido, donde se puede refrendar el acuerdo de paz. Que opten por la vía del Congreso, pues es una vía democrática, es una vía donde están todas las fuerzas políticas del país. Le sirve a la democracia porque necesitamos rápidamente iniciar, después de la refrendación, todo el proceso de implementación. El camino que definitivamente le da sello de garantía a estos acuerdos de paz es el Congreso de la República, como el representante legítimo de cerca de 48 millones de colombianos. Y por eso el Congreso de la República será garante para que discutamos profundamente estos acuerdos, para que los analicemos, los debatamos y los aprobemos o los rechacemos, si va en contra al interés general de nuestras familias colombianas. Y nosotros estamos en la total disposición de apoyarlo. Es un hecho importante, pero sobre todo en seis meses después de que eso pase, las FARC van a estar desarmadas. Voy a bailar en una pata. Pero otros no están de acuerdo y dejan entrever que si la refrendación se hace por el Congreso, no se lograría una paz estable y duradera. Hoy no se pueden cambiar las reglas de juego y decirle al pueblo que ya no son ellos quienes lo hicieron en una primera distancia, sino que ya se lo entrega el Congreso de la República. Estamos estudiando a fondo, por lo menos la bancada de cambio radical está estudiando a fondo cuál debe ser la posición ideal desde el punto de vista jurídico para no quebrantar la ley. Esta es una oportunidad para hacer una corrección también en ese aspecto y que ojalá, no con un plebiscito, sino con un referendo, le consultemos sobre lo fundamental a los colombianos. Hicieron unos cambios cosméticos donde no gana Colombia, no gana la democracia, solo gana la FARC. Presidente Liscano, hay algunos congresistas que insisten en que el Congreso no es la vía para refrendar el acuerdo de paz. ¿Usted qué opina al respecto? Yo les digo que eso les suena mal, eso es como los niños que patean su lonchera, porque les opinan bien de las instituciones cuando les sirven a ellas. Si el plebiscito era malo hasta que lo ganaron, el Congreso era bueno hasta que no les sirvió a sus intereses. Yo creo que no es bueno elegirse en una corporación para denigrar de ella. Si uno quisiera uno de esa corporación, pues lo mejor no sería elegirse. Pero la verdad es que no queremos generar con esto un debate con nuestros propios compañeros. Lo que queremos es que reconozcan que este es un momento histórico donde todos, incluso quienes hacen esas críticas, tendrán todas las garantías para el debate en este Congreso. Para muchos, desarrollar legalmente todo lo relacionado con el acuerdo de paz es el reto histórico del Congreso de la República. Y senadores sostienen que nunca antes el legislativo había tenido tamaña misión. ¿Cómo histórico calificaron los senadores la refrendación de los acuerdos de paz en el Congreso de la República? Este es un reto mayúsculo que tiene ahora el Congreso de la República y no podemos ser inferiores. En los últimos 60, 70 años no hay un antecedente de un tema tan trascendental para el país, tan importante en un momento histórico definitivo como el de los acuerdos de paz. Es uno de los retos y de los proyectos más importantes y más trascendentales para el Congreso porque necesitamos la paz para nuestro país. Es un hecho histórico, es la mejor oportunidad que tenemos los congresistas de representar muy bien al constituyente primario. Yo creo que es una de las tareas más importantes que en la historia haya podido tener el Congreso. Aseguran que es el Congreso el escenario legítimo para la refrendación e implementación. Representamos a los colombianos, somos elegidos popularmente, así que tenemos toda la legitimidad y la capacidad democrática para poder refrendar los acuerdos. El Congreso va a demostrarle a la y a los colombianos que es una corporación respetable, seria, que tiene una enorme legitimidad. Senadores del Centro Democrático aseguraron que el Congreso no es el escenario para la refrendación. El Congreso de la República no puede refrendar un acuerdo de paz, sencillamente no está dentro de sus funciones. La constitución es clara en definir cuáles son las funciones del Congreso y la refrendación de acuerdos de paz no es una de ellas. El Congreso tiene que decidir en el futuro si prefiere unir a los colombianos a través de un gran acuerdo nacional o dividirlos con la imposición que quieren hacer de unos acuerdos que simplemente fueron maquillados. La discusión del acuerdo, dicen, deberá ser abierta para que quienes apoyan el sí o el no tengan las garantías para exponer sus ideas. Es importante que se den los debates, que se escuche a las partes. En la medida en que haya consenso va a ser viable y legítima la refrendación. Lo cierto es que esta será una decisión histórica que cambiará el futuro de Colombia. Antes de nueve meses, el Congreso deberá estudiar, debatir y aprobar todo el paquete legislativo en torno al acuerdo de paz. Está encargado de marcar el camino para que la paz sea un hecho. La refrendación del nuevo acuerdo es la ratificación de lo pactado en La Habana y se cumplirá como paso previo a la implementación de todos los temas acordados con la guerrilla. ¿Pero qué hay que hacer para que la guerrilla deje de una vez por todas las armas? Todos los temas del acuerdo tienen que convertirse en leyes, en actos legislativos que serán aprobados aquí en el Congreso. Seguramente las dos primeras serán la ley de amnistía y la que determina el sistema de justicia transicional. Y ahora lo que se requiere es una ley de amnistía que le permita a los representantes de la insurgencia tener la reincorporación a la vida civil, a la vida política, a la vida social de Colombia. Junto a esta iniciativa irán otras que buscan que se cumpla lo pactado en el acuerdo cuanto antes para todas las partes. A partir de ese momento vienen el resto de normas, de leyes, de actos legislativos que es lo que le va a dar la fuerza y la aprobación definitiva a este acuerdo de paz que es lo que llamamos nosotros la implementación del proceso. Son las garantías jurídicas que permiten que las personas de las FARC puedan dejar las armas para siempre. Las iniciativas irían con mensajes de urgencia y se tramitarían en sesiones extraordinarias citadas por el presidente de la república o el Congreso Nacional. Y volvemos con el presidente del Congreso, senador Liscano. ¿El Congreso sí representa la voluntad popular? Indudablemente, el Congreso en Colombia o en cualquier democracia es el centro del pueblo. Por este Congreso votaron 14 millones 200 mil colombianos. Aquí están representados los líderes más importantes del sí, los líderes más importantes del no. Inclusive hace parte el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Este Congreso tiene toda la legitimidad, no dada simplemente por los que lo quieren o por los que no lo quieren. Es una legitimidad por la Constitución Nacional en que su artículo tercero dice en el Congreso y en el pueblo reside la soberanía popular. Luego estén tranquilos que tenemos toda la legitimidad, todo el compromiso para representar a los colombianos y tengan la seguridad que lo vamos a hacer bien. Muchas gracias, senador Liscano, presidente del Congreso, por acompañarnos en NS Noticias. En otras informaciones, senadores se oponen a que la reforma tributaria cree y aumente impuestos a los planes de datos y al precio de equipos como tabletas, celulares y computadores populares. El alza del IVA a los productos de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones es uno de los golpes más fuertes de la reforma tributaria para el bolsillo de los colombianos. Es un contrasentido que por un lado el gobierno anuncia que va a masificar el uso de la tecnología y llevar internet a los más amplios, a los sectores más apartados de la sociedad, pero por el otro le suben los impuestos. Tabletas, computadores y celulares pasarían del 16% al 19% de IVA. Es decir, un computador que hoy en día esté en el millón 500, entraría a costar más o menos un millón 800, es un cambio sustancial. Al impuesto de consumo de los planes de voz de telefonía celular, se sumará el impuesto de un 4% a los datos. Si hoy en día de cada 100 pesos de carga me están quitando 16 para impuestos, ahora me quitarían 23, es decir, mi carga rendiría muchísimo menos. Desde el punto de vista de servicios, es difícil entender cómo el Ministerio de Hacienda está considerando que tanto la voz como los datos móviles sean servicios de lujo, sean servicios suntuarios cuando hay más celulares en Colombia que colombianos. Para algunos congresistas, esta reforma no sería necesaria si se modernizara la DIAN. Si la DIAN fuese una institución más moderna, más fuerte y la DIAN lograra persuadir a todas esas personas que están evadiendo hoy sus impuestos, no sería necesario subir el IVA del 16 al 19. Si usted moderniza y tecnifica la DIAN con sistemas que puedan cruzar cuentas precisamente para controlar y bajar esa evasión, vamos a poder tener muchísimos más recursos. Por ahora la reforma tributaria está en trámite y de no hacerse los ajustes necesarios apunta a agrandar la brecha digital y social de 48 millones de colombianos. El Senado pasó a examen los sistemas de transporte público en el país. Senadores alertan sobre el desmesurado crecimiento del transporte informal y del mototaxismo. La alta accidentalidad es el denominador común. En la Comisión Sexta se debatió la problemática del sistema de transporte masivo. El senador Jorge Hernando Pedraza aseguró que el sistema está colapsado debido a una fuerte crisis financiera. El sistema está colapsado por una falta de buena estructura financiera. Hoy está crítico, hoy está desfinanciado y está en quiebra. El aumento del transporte informal, específicamente del mototaxismo, es otro de los grandes problemas. Ocho millones de motocicletas, muchas de ellas dedicadas al transporte informal, a hacer el transporte que no está autorizado. Por eso estamos proponiendo que las motos paguen peaje, que las motos además tengan un tratamiento especial de costo de SOAT, porque la mayor parte de la accidentalidad del país hoy está en motos. Para el superintendente de transporte, esto se ha convertido en un negocio. Y las autoridades locales no ejercen un verdadero control. Cuando se pasan a las motos, lo que hacen es vender un vehículo, que lo va a poner un precio bien bajo, 60 millones de pesos, y con estos 60 millones de pesos pueden comprar 20 motos. Y por cada moto reciben 30 mil pesos. Quiere decir que hoy están recibiendo 600 mil pesos frente a 170 mil pesos. En ciudades como Barranquilla y Cali, el aumento del transporte en moto es evidente. Ante la falta de controles, adoptan medidas preventivas para reducir la accidentalidad. Venimos haciendo materia de prevención vial, capacitaciones, sensibilización, en materia de prevención vial con todos los actores que se transitan en moto, de tal manera para disminuir la accidentalidad. Reglamentarlas, vigilarlas, ponerlas un poco bajo control, pero sin desconocer que las motos es una realidad, no de Colombia, sino de todas las economías emergentes. Actualmente en el país hay 8 millones de motocicletas. ¡Gracias por ver el video!